y creo que tengo que poner así bueno bueno los pdf entonces por ahí lo que podemos hacer es hacer un envío y mandar todos de vuelta y el que ya los tenga bueno que se quede con los que no recibió bueno vamos a a ver si bueno ahí están viendo bien perfecto bueno habíamos dejado se acuerdan habíamos llegado hasta acá y habíamos comenzado a ver esta gran esta señal que se abre en el cielo bueno se acuerdan que habíamos dejado luego de que los profetas estos dos profetas se acuerdan que van profetizan a ver estábamos por acá creo cuando hayan dado testimonio acabado el testimonio la bestia que surge del abismo les hará la guerra los vencerá y los matará sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto allí mismo donde el señor fue crucificado bueno ya habíamos visto todo esto pero simplemente me quería detener en esto sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto allí mismo donde el señor fue crucificado entonces fíjense que el vidente del apocalipsis identifica la gran ciudad con aquella donde el señor fue crucificado es decir a ver ya sé que no pueden responder pero si piensan evidentemente lo primero que se les debería ocurrir en qué ciudad fue crucificado nuestro señor en Jerusalén entonces gran ciudad Jerusalén esto lo digo porque después vamos a ver que habla de la gran ciudad gran ciudad y la identifica y la llama Babilonia ven pero acá también llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto es decir lugares que fueron terribles para el pueblo de Dios bueno ahora nos vamos a concentrar acá dice en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza y hubo rayos voces y truenos y un temblor de tierra y cayó una fuerte granizada bueno entonces ¿por qué esto es digamos fíjense lo que dice en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo está hablando que en el cielo hay un templo acuérdense que siempre en la Biblia cuando Moisés recibe la orden por parte de Dios de construir el tabernáculo que era este templo portátil que va a seguir con ellos durante el éxodo digamos en el desierto a los 40 años lo hace Moisés lo hace contemplando un perdón un modelo que Dios le da y que él ve es como que en el cielo está el verdadero templo y el de abajo es una copia ahora ¿por qué también es significativo esto? porque dice quedó a la vista el arca de la alianza perdón Isa pero no se ve el texto o se ve la imagen y el texto está como cortado no sé qué pasa yo veo todo Lisa yo veo todo no yo creo que o sea yo lo que estoy yo veo todo se ve perfecto bueno entonces es un problema de entonces será mi imagen si mi imagen se ve bien se ve bien bueno entonces eh volve perdón vamos para para atrás porque lo que les quería mostrar o sea qué es lo que es significativo que o sea yo no sé si ustedes tienen presente como que fue lo que pasó pero justo antes de o sea el templo de Jerusalén el primer templo lo destruyen lo destruyen los babilónicos ¿no? el rey Nabucodonosor y unos un tiempito antes de destruirlo sucede lo que dice acá en el libro de los macabeos dice que el profeta que al que se refiere es al profeta Jeremías después de una revelación mandó llevar consigo la tienda y el arca y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios y cuando llegó Jeremías encontró una estancia en forma de cueva es decir encontró un lugar como una especie de cuarto en una cueva allí metió la tienda el arca y el altar del incienso y tapó la entrada volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino pero nunca pudieron encontrarlo es decir según la tradición bíblica Jeremías antes de que los babilónicos destruyeran el templo recibe una revelación y entonces saca el arca de la alianza y lo esconde y nunca más aparece entonces esta es la primera vez que aparece en el segundo templo que era el templo de Herodes cuando los judíos vuelven del exilio reconstruyen el templo después Herodes lo engrandece lo embellece bueno todo esto es lo que se llama el segundo templo en el segundo templo en el santo de los santos no estaba el arca porque el arca había desaparecido entonces ahora se abre el cielo y aparece el arca de la alianza y nosotros en el apocalipsis si lo estamos leyendo de la biblia acá se termina el capítulo 11 y empieza el 12 pero entonces nos parece como que acá hay una pausa pero en realidad acuérdense siempre que tanto los capítulos como los versículos como los títulos subtítulos etcétera que aparecen en nuestras biblias es algo puesto por el editor bueno los versículos ya no ya fueron puestos en el medioevo digamos pero son digamos son una forma convencional de dividir la biblia los capítulos y los versículos los títulos los ponen los editores de la biblia la biblia de Jerusalén tiene un equipo que le ponen los títulos y los subtítulos bueno ¿a qué viene todo esto? a que en realidad nosotros tendríamos que seguir leyendo de corrido lo que viene después que es esto en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza y hubo bueno esto ya lo leímos perdón discúlpenme quedó acá está unido lo que yo les quiero decir quedó a la vista el arca de la alianza y hubo rayos voces y truenos y un temblor de tierra y cayó una fuerte granizada una gran señal acá habla de semeion es señal semeion mega una mega señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz bueno entonces se abrió el templo de Dios y quedó a la vista el arca de la alianza y al mismo tiempo aparece en el cielo una mujer vestida de sol bueno entonces así como yo le digo el arca de la alianza había desaparecido cuando Babilonia conquistó Jerusalén perdón y quemó el templo tal como lo cuenta el libro de los macabeos pero al mismo tiempo esta mujer que bueno vamos a ver que en realidad el signo de la mujer es un signo trivalente que es lo que quiere decir esto o sea como todo símbolo digamos puede tener varios valores polivalente en este caso la mujer en primer lugar es María la madre del Mesías ahora vamos a ver por qué en segundo lugar es lo que se llama la hija de Sion es decir es el Israel fiel que también que espera al Mesías y por otro lado también es la iglesia de hecho bueno María es como el ícono de la iglesia decimos nosotros pero bueno qué tiene qué relación hay entre María y el arca de la alianza tal como por ejemplo nos lo presenta el evangelio de Lucas Lucas no sé si ustedes saben hace como un juego con el tema este de María como arca de la alianza fíjense el arca en la antigua alianza la gloria del Señor y la nube la cubren con su sombra y el tabernáculo que contiene el arca es decir la gloria del Señor y la nube cubren con su sombra el tabernáculo que contiene el arca qué es lo que nos dice Lucas en la anunciación el Espíritu Santo viene a María y la cubre con su sombra en griego utilizan el antiguo testamento en griego la septuaginta y el nuevo testamento la misma palabra episkiasei es el verbo de cubrir después David bueno qué sucede después una vez que el pueblo de Israel entra en la tierra prometida el arca sufre distintas vicisitudes en un momento dado se la llevan los filisteos después la terminan devolviendo porque es como que les trae mala suerte bueno y en la época de David el arca está en lo que se llama en un lugar en la casa de un señor que se llamaba Obededón en la región montañosa de Judá y entonces cuando David decide trasladar el arca el texto dice que David se levantó y fue a la región montañosa de Judá para traer el arca de Dios del mismo modo en la visitación de María a su prima Isabel se dice que María se levantó y fue a la región montañosa de Judá a visitar a Isabel David volvemos a Antiguo Testamento David admite no ser digno de recibir el arca exclamando ¿cómo puede ser que el arca de mi señor venga a mi casa? Isabel admite que no es digna de recibir a María exclamando ¿quién soy yo para que la madre de mi señor venga a visitarme? David saltaba y bailaba frente al arca esto si quieren lo pueden leer en el segundo libro de Samuel ahí tienen los versículos Juan el Bautista que está en el vientre de su madre Isabel también salta delante del arca apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno y luego por último dice el arca permaneció en la región montañosa de Judá en la casa de Obededom por tres meses por una cosa que sucede y María permaneció en la región montañosa de Judá por tres meses ¿por qué decimos? o sea Lucas está jugando está haciendo este juego de intertextos textualidad de ecos de la escritura el que conoce el antiguo testamento y lee o escucha el evangelio de Lucas inmediatamente recibe como ecos del antiguo testamento ¿qué había en el arca de la alianza? en el arca de la alianza estaba las tablas de la ley estaba una vasija con el maná y la vara de Aarón que representa al sumo sacerdocio ¿por qué decimos que María es el arca de la alianza? vieron que es una de las letanías que rezamos María arca de la alianza cuando se reza el rosario entonces ¿por qué? porque María así como en el arca estaba la ley en el vientre en el vientre de María está la nueva ley estaba el maná el pan del cielo como se lo llama en el libro del éxodo Jesús es el verdadero pan del cielo y por último la vara que representa al sumo sacerdote y Jesús como lo muestra la carta a los hebreos es el verdadero sumo sacerdote entonces por eso es que María es arca de la alianza entonces un primer valor que le damos al símbolo de la mujer vestida de sol ¿qué significa esto de vestida de sol? vamos a mirarlo de vuelta una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza entonces dijimos que este es un símbolo trivalente por un lado Israel por otro lado la iglesia y por otro lado María y está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz y apareció otra señal en el cielo un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre su cabeza siete diademas su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz la mujer dio a luz un hijo varón el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono entonces fíjense el tema de las doce estrellas vestidas de sol acuérdense el sol la blancura todo lo que es radiante y bueno y el símbolo del sol en el apocalipsis representa la cercanía o sea es lo trascendente esta es la cercanía con la trascendencia a su vez el color blanco dijimos que cercanía con la resurrección de Cristo y por otro lado tenemos que el número doce que representa tanto a Israel como a los doce apóstoles cuando veamos la nueva Jerusalén vamos a ver que está el símbolo de doce también relaciona con con Israel y con el nuevo Israel que es la iglesia ¿por qué decimos que además porque además es María? porque la mujer dio a luz un hijo varón el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro esto es está tomado el Salmo 2 que habla del Mesías entonces evidentemente es la madre del Mesías a su vez ella es la bueno esta pelea que tiene con el dragón ahora vamos a tratar de entenderlo pero ahora en este primer instante cuando hablamos de que la mujer dio a luz un hijo varón evidentemente estamos hablando de María ahora acá tenemos esta otra señal un gran dragón rojo acuérdense bueno el color rojo es el color de muerte sangre como dijimos y fíjense que tiene siete cabezas y diez cuernos acuérdense que bueno acuérdense no pero digamos el número vamos a ver que todo está lo que vamos a denominar trinidad satánica de las cuales el dragón es quizás el más importante de alguna forma imita a la verdadera trinidad entonces bueno tiene como siete cabezas y diez cuernos esta señal de poder el poder de los de los cuernos y sobre su cabeza siete diademas las coronas la que tiene fíjense que la mujer está coronada siempre es como en el apocalipsis el que tiene una corona es como que ha recibido un premio y bueno entonces este también tiene como ven así como la mujer tiene un perdón tiene un este una 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 corona se acuerdan los los 24 ancianos tenían estas también tenían coronas bueno el dragón también tiene estas diademas y acá se entabla esta lucha entre la mujer y el dragón ¿de dónde viene esto en la escritura? si nosotros nos retrotraemos al al libro del Génesis capítulo 3 versículo 15 que es cuando después que el varón y la mujer se acuerdan comen el fruto prohibido y Dios los interroga bueno y ahí se acuerdan bueno va acomodando distintas como sentencias ante cada uno de los personajes a la a la serpiente le dice pondré enemistad entre ti y la mujer y después le dice entre tu semilla o sea la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer entre tu semilla y la semilla de la mujer o sea entre tu entre tu descendencia y la descendencia de la mujer entonces ella te acechará perdón la mujer te va a aplastar te va a aplastar con su talón y tú le como que le acecharás pero en realidad es como que le vas a morder o sea perdón la descendencia de la mujer la semilla de la mujer es la que te va a aplastar con el talón y vos a su vez le vas a morder el talón esto es lo que después los padres de la iglesia van a llamar el proto evangelio es la primer buena noticia el proto primero evangelio bueno o sea Dios profetiza le avisa a la serpiente que un descendiente de la mujer le va a aplastar la cabeza entonces bueno evidentemente acá ya tenemos este enfrentamiento entre el dragón y la semilla de la mujer que fue arrebatado o sea el hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono es decir el hijo ha vencido a la serpiente nosotros como cristianos cuando decimos que Jesús muriendo en la cruz derrota a la muerte derrota al al demonio que es precisamente el que introdujo la muerte en el mundo como va a decir San Pablo por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte bueno entonces el salario del del demonio digamos así es el pecado y la muerte bueno entonces acá tenemos este enfrentamiento y el hijo fue arrebatado o sea triunfa sobre la muerte pero como lo hace nosotros sabemos que lo hace triunfa sobre la muerte entregando su propia vida bueno entonces apareció otra señal en el cielo un gran dragón rojo bueno esto ya lo leímos dice la mujer dio a luz un hijo varón el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días se acuerdan que este número 1260 ya lo vimos es como este número como de alguna forma incompleto entonces ahora la mujer ya es la iglesia donde huye al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios es decir que Dios en este lugar así como Dios protegió al pueblo de Israel en el desierto durante el éxodo ahora va a proteger también a la iglesia va a cuidar de la iglesia la va a alimentar por un tiempo que no es un tiempo eterno que ya sabemos ya vimos esto de los 1260 días bueno y después acá dice así entonces se libró una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y este contraatacó con sus ángeles pero fueron vencidos y expulsados del cielo y así fue precipitado el enorme dragón la antigua serpiente llamada diablo o satanás y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles y escuché una voz potente que resonó en el cielo ya llegó la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos el que día y noche los acusaba delante de Dios ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del cordero y al testimonio que dieron de él porque no amaron su vida hasta la muerte que se alegren entonces el cielo y sus habitantes pero hay de ustedes tierra y mar porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor sabiendo que le queda poco tiempo bueno acá este este es el único lugar en la en la sagrada escritura donde se nos nos podemos anoticiar digamos de esta lucha de este combate entre ángeles los ángeles tienen un jefe que ya aparece en el libro de Daniel también como jefe de los ángeles y combate contra el dragón y al mismo tiempo este es un texto muy importante porque es la primera vez es un lugar que tenemos en la sagrada escritura donde todos los antiguos símbolos para esto que llamamos el misterio de iniquidad llámenlo dragón diablo satanás fíjense dragón la antigua serpiente es decir a qué se está refiriendo a la serpiente del paraíso llamada diablo satanás que aparece en el libro de Job como el gran acusador esta figura de el diablo o satanás como una suerte de fiscal que acusa acuérdense que cuando Jesús promete el Espíritu Santo habla se acuerdan de les voy a enviar el paráclito y en algunas traducciones se habla de abogado entonces por un lado tenemos el que nos acusa como si fuera el fiscal y por otro lado tenemos alguien que nos defiende que es el Espíritu Santo bueno entonces el resultado digamos de esta victoria del arcángel Miguel sobre satanás es como tiene como cuatro aspectos satanás ya no es el príncipe de este mundo su dominio sobre la tierra ha terminado no ha podido impedir el plan divino de Dios para la salvación fíjense ya llegó la salvación el poder y el reino de nuestro Dios pero sin embargo su influencia y su poder para hacer daño permanecen entonces fíjense ay perdón ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del cordero fíjense que la imagen coincide con esto que decimos no Dios perdón Jesús muriendo en la cruz vence a la muerte vence al demonio entonces estos ángeles lo vencen gracias a la sangre del cordero pero ojo que todavía el diablo conserva su poder sabiendo que le queda poco tiempo bueno bueno entonces después cuando el dragón había sido arrojado a la tierra percibió a la mujer que había dado luz al varón a la mujer le dieron las dos alas de águilas gigantes para que volase a su puesto en el desierto donde la sustentarán un año y dos años y medio año es decir esto que hablamos Dios protege a la iglesia la serpiente echó por la boca agua como un río delante de la mujer para arrastrarla entonces el agua es como esta señal de muerte acá usa también esta imagen del éxodo se acuerdan cuando se abre el mar rojo y pueden pasar y bueno y de vuelta se vuelven a cerrar las aguas pero Dios protege digamos así a Israel que logra salir la tierra auxilió a la mujer abriendo la boca bebiendo el río bueno enfurecido el dragón con la mujer se marchó a pelear contra el resto de sus descendientes es decir ahora la lucha es con la iglesia simplemente les muestro esto lo que llamamos el misterio de iniquidad esto primero leamos lo que Jesús como llama Jesús al demonio lo llama el príncipe de este mundo ahora ha llegado el juicio de este mundo ahora el príncipe el príncipe de este mundo será arrojado afuera y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra atraeré a todos sobre mí fíjense que Jesús lo llama el príncipe de este mundo y después dice porque Pedro en la segunda carta de Pedro porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que los precipitó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas donde están reservados para el juicio ven que en esta segunda carta de Pedro hay como una referencia muy sencilla muy sutil a este combate los precipitó bueno antes del concilio al final de cada misa se le se rezaba esta oración a San Miguel Arcángel yo la pongo porque es una oración muy linda y San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio al cual te pedimos oh Dios que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio y tú príncipe de la milicia celestial con el divino poder que Dios te ha concedido arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas amén es como una suerte de exorcismo podríamos decir bueno esto ya lo leímos bueno entonces ahora comienza como un nuevo ciclo entonces vamos a ver que así como ya les dije como tenemos la trinidad hay como una trinidad satánica acá la tenemos en este está conformada por el dragón por una bestia que surge del mar y por una bestia que viene de la tierra estas son como las tres estas tres personajes esta especie de trinidad satánica pero fíjense en esta figura acá arriba ¿a quién tenemos? tenemos acá tenemos en estos dibujos que pertenecen a esta artista argentina que se llama Inés Cazañe bueno este es digamos lo que podríamos llamar Dios así ella lo viene representando entonces ¿qué significa esto? que inclusive el misterio de iniquidad no tiene todo no tiene el poder de hacer lo que se le da la gana vamos a ver que si ustedes leen con detenimiento en el apocalipsis van a ver que a toda esta trinidad satánica Dios le concede está como en pasivo se le dio se le concedió se le se le permitió o sea no tienen el poder que tiene nuestro Dios bueno entonces el dragón es muy fácil Satanás la bestia que surge del mar la primera bestia que sube del mar lleva a la tierra a la negatividad del demonio ahora vamos a ver animales salvajes que están como metidos en esta figura suman en la bestia su violencia individual leopardo oso y león representa el estado que se hace adorar y en el contexto histórico es probablemente el imperio romano y por en la tercera personaje es esta bestia que viene de la tierra el sistema de opresión y propaganda que alimenta la primera bestia una suerte de burocracia ejército colaboracionistas que incluyen en el contexto histórico a la clase gobernante de Jerusalén es como están relacionados con esto bueno entonces dice así y yo me quedé de pie sobre la playa entonces vi que emergía del mar una bestia con siete cabezas y diez cuernos es decir esta es la bestia que está el dragón y esta es la bestia que surge del mar fíjense que acá hay como yo le decía hay como un reverso del cordero así como o sea el dragón viene a ser el anti dios padre podemos decir así y la bestia que surge del mar es como el anti cordero del mismo modo que el cordero se acuerdan recibe el rollo sellado del que estaba sentado en el trono y con esto recibe todo el poder y la autoridad la bestia del mar recibe autoridad del dragón así como el cordero gobierna sobre los pueblos de todas las tribus lenguas y naciones compradas con su sangre como acabamos de leer la bestia del mar gobierna sobre las tribus pueblos lenguas y naciones al igual que los querubines celestiales que representan todo el orden creado perdón de estos se acuerdan los vivientes que ofrecen su homenaje al cordero los habitantes de la tierra se postran ante la bestia y le rinden homenaje así así como el signo del cordero se acuerdan que es un cordero degollado pero de pie entonces es como que tiene la marca de su sacrificio la bestia también tiene una herida mortal que vamos a ver que ha sido curada vive entonces ven es como una suerte de parodia del cordero entonces vi que emergía del mar una bestia con siete cabezas y diez cuernos en cada cuerno tenía una diadema y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos parecía una pantera pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león el dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio o sea le estaba dando él recibe del dragón el poder una de sus cabezas parecía herida de muerte ¿se acuerdan? el cordero degollado bueno acá también el dragón parece que está herido de muerte pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada toda la tierra maravillada siguió a la bestia y todos adoraron al dragón diciendo ¿quién se le puede igualar y quién puede luchar contra ella? si vamos a leer ¿quién es digno de abrir el libro? tú eres digno de abrir el libro porque tú has comprado ¿se acuerdan? todas estas doxologías que nosotros veníamos leyendo acá tenemos una doxología hacia esta bestia y se le permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias y se le dio poder para actuar durante 42 meses nuevamente este tiempo que dijimos que son todos iguales y que son tiempos incompletos se le dio poder se le permitió ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario contra los habitantes del siglo también le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos y se le dio poder sobre toda familia pueblo lengua y nación y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del cordero que ha sido inmolado bueno fíjense esto que dice la segunda carta de los de los de los salonicenses esto yo se los pongo o sea dice así acerca de la venida de nuestro señor jesucristo y de nuestra reunión con él les rogamos hermanos que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del señor ya ha llegado se está refiriendo a la segunda venida dice no vino no llegó la segunda venida que nadie los engañe de ninguna manera porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío el ser condenado a la perdición el adversario fíjense ahí yo les puse la palabra acá en todo el apocalipsis nunca aparece la palabra anticristo acá tiene que aparecer el adversario quien es evidentemente es el dragón el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva al nombre de Dios o es objeto de culto hasta llegar a instalarse en el templo de Dios presentándolo como si fuera Dios y entonces dice el misterio de la iniquidad anomías nomos es ley anomía es cuando no hay ley ya está actuando solo falta que desaparezca el que lo retiene y entonces se manifestará el impío a quien el señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida la venida del impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de demostraciones de poder de signos y falsos milagros entonces también en Pablo hay esta idea de que Satanás tiene como una serie de ayudas en la venida del impío el adversario bueno esto simplemente se los pongo para que vean que no es en el único lugar donde se habla de esto el que pueda entender que entienda el que tenga que ir a la cárcel irá a la cárcel y el que tenga que morir por la espada morirá por la espada en esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos es decir el vidente recibe esta revelación a través de digamos del cordero y acá de que se habla de que Dios protege a los suyos pero igual o sea no es que los salva de esta gran tribulación enseguida vi surgir de la tierra otra bestia que tenía dos cuernos como los de un cordero pero hablaba como un dragón esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia a cuya llaga mortal se había aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado también realizaba grandes prodigios llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos y por los prodigios a la vista de todos perdón que realizaba al servicio de la primera bestia sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que también fue herida por la espada y sobrevivió también se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen entonces esta segunda bestia está caracterizada por tener dos cuernos como un cordero y hablar como un dragón es como una nuevamente es como una una suerte de pseudo podríamos decir de pseudo cordero pero en realidad acá fíjense cuál es su espíritu es como el espíritu de la mentira entonces en realidad fíjense logró que los habitantes de la tierra adoraran a la primera bestia lo sedujo lo llevó a fabricar una imagen entonces ¿a quién se opone esta bestia que surge digamos de la tierra? podríamos decir que es el anti-espíritu de la verdad así como nosotros en el espíritu santo es el espíritu de la verdad según se acuerdan como lo llama el evangelio de Juan el espíritu que los va a llevar hasta la verdad completa dice Jesús en el discurso de despedida en el evangelio de Juan y es enviado por Cristo y por el Padre entonces ¿se acuerdan que esta verdad consiste en que el Padre se expresa perfectamente en el Hijo y el Hijo no quiere ser otra cosa que esta expresión perfecta y amorosa del Padre entonces el espíritu de la verdad da testimonio como amor de esta correspondencia perfecta entre el Padre y el Hijo de hecho nosotros decimos que un nombre del Espíritu Santo es la persona amor porque es el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo la mentira y por eso es tan terrible la mentira siempre en todo momento es como todo lo contrario en el caso concreto es no reconocer al Hijo como expresión del Padre bueno es como entonces en esta antitrinidad esta bestia representa el espíritu de la mentira que recibe exactamente el mismo poder y entonces es como si fuera un reverso del Espíritu Santo que es el Espíritu de la verdad más adelante se lo va a llamar el falso profeta acuérdense que los profetas siempre llenos del Espíritu Santo profetizan entonces bueno la bestia es este falso profeta lleno de este falso espíritu bueno así consiguió que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre para esto se precisa sutileza el que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia porque es una cifra humana 666 bueno este es el famoso 666 que todo el mundo dice es el número del anticristo la palabra anticristo no aparece en el apocalipsis y lo que nos está diciendo acá es que es una cifra humana entonces fíjense se acuerdan que los los santos se acuerdan los 144.000 más toda esa multitud llevaban el sello del cordero entonces ahora todos los no los que no están inscriptos en el libro de la vida esta es una típica imagen de los apocalipsis el tema del libro quienes están inscriptos en el libro de la vida en el libro del cordero bueno todos esos llevan ya no el sello que se acuerdan que hablamos de que era este como la señal de la cruz era una suerte de unción sino que llevan la marca de la bestia y se nos dice que la bestia tiene una cifra humana ahora vamos a hacer una interrupción yo simplemente leí para esto se precisa sutileza el que tenga sabiduría calcule la cifra de la bestia porque es una cifra humana 666 bueno entonces así como todos todos nosotros tratamos de romper la cabeza pensando qué quiere decir esta cifra bueno en la antigüedad y desde siempre todo el mundo trata de pensar bueno a qué representa este número y haciendo un ejercicio de lo que se llama gematría que era si nosotros tuviéramos las letras hebreas y le damos a cada letra un número bueno nos sale esto Nerón César o sea es como que el valor representa hay muchas formas de ponerlo algunos dicen que quiere decir otras cosas pero bueno esta es bastante sorprendente Nerón César el número 666 ahora bien por qué no dice directamente la cifra representa a Nerón César porque es una respuesta muy abierta y acá nuevamente vayamos a esto que hablamos de la tipología la bestia bueno puede ser por algo la gente dice la bestia era Hitler la bestia era Mao que mató a 600 millones 200 millones de chinos el Gulag bueno o sea la bestia se puede poner el nombre de bestia a muchas circunstancias históricas en este caso concreto estamos hablando se acuerdan que yo le dije el contexto histórico el imperio romano bueno hacemos 5 minutos y volvemos porque tenemos que terminar voti vamos vamos a volver a vamos acá bueno, de esto ya hablamos y bueno, acá después se los voy a mandar en el pdf pero aparecen todas las citas de el anticristo que aparecen como ven en la primera y segunda carta de Juan entonces sigue así vi al cordero que estaba en el monte Sion y con él 144.000 que llevaban su nombre y el nombre del padre grabado en la frente así como los partidarios de la bestia llevan la marca de la bestia estos llevan el nombre del el padre grabado de la frente bueno, entonces oí un ruido en el cielo como ruido de aguas torrenciales como ruido de una tronada el ruido que oí era como el de citaristas que tenían sus cítaras cantaban un canto nuevo delante del trono estas son estas liturgias frente al trono y bueno entonces es como que se va juntando este ejército que va así como está el otro que va a combatir por la bestia estos van a combatir por el cordero vi otro ángel volando por el cenit del cielo llevando la buena noticia eterna para anunciarlo a los que residen en la tierra a toda nación raza lengua y pueblo y decía con voz potente respetad a Dios dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio entonces bueno ahora es como que todo esto que ya venían en el ciclo de los sellos y en el ciclo de las trompetas como estas amenazas y herir un pedazo de la tierra un tercio ahora ya es como una batalla total y un segundo ángel le siguió diciendo cayó cayó la gran Babilonia la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor bueno entonces aquí irrumpe en escena está la gran Babilonia bueno un tercer ángel dice si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano tendrá que beber también el vino del furor de Dios que está preparado en la copa de su ira bueno todas estas imágenes de que se acerca el juicio no las vamos a leer porque no podemos bueno y entonces ahora comienza el ciclo de las copas salen siete ángeles que tenían las siete plagas y estaban vestidos de lino puro y resplandecientes entonces vino uno de los cuatro seres vivientes y entregó a los siete ángeles siete copas colmadas de la ira de Dios y el templo se llenó del humo que procede de la gloria de Dios y de su poder de manera que nadie pudo entrar al templo hasta que cesaron las siete plagas de los ángeles bueno entonces comienza acá simbólicamente el juicio y acuérdense que el apocalipsis representa una multiplicidad de juicios contra el mundo y a nosotros nos cabe ser prudentes y no interpretarlos y no decir así esto es el juicio de Dios contra esto contra este contra tenemos que tener como mucho cuidado y además tampoco están ordenados cronológicamente el apocalipsis es una suerte de ensalada cronológica los tiempos están mezclados y es difícil decir esto vino antes esto viene después bueno pero bueno lo cierto es que este juicio inicia e introduce este lo que se llama el tiempo final el tiempo escatológico porque acá ya comenzó o sea cuando comienza el tiempo escatológico comienza con la muerte de Jesús en la cruz porque ahí empieza la derrota de Satanás y nosotros ya estamos como viviendo el sí pero todavía no como una parte del como que ya estamos de alguna forma también en este escatón entonces bueno pero como les digo los tiempos están como mezclados entonces bueno comienza todo tipo de estos ángeles comienzan a a echar por tierra las copas que contiene la ira de Dios y pero no lo vamos a leer ahora acá hay como se reúnen los buenos y los malos en un lugar acá yo se los puse en azul en un lugar en ebrio llamado Armagedón que es muy famoso inclusive hay películas Armagedón Armagedón en el mapa acá está está marcado Meguido esto que está como en verde así es como una gran llanura acá está el monte Tabor ya lo voy a lo voy a encontrar perdón acá en el mapa acá acá está el monte Tabor acá está el monte Jar Meguido entonces acá esto fue siempre varias veces escenario de grandes batallas en esta planicie que está como rodeada de alguna forma de estas de algunas montañas miren les voy a mostrar una foto tomada desde la montaña de Meguido hacia el monte Tabor este es el monte Tabor ven que es como una bueno y es como si yo estuviera sacando una foto parada en Meguido que hoy en día es un sitio arqueológico muy importante bueno entonces ven en esta enorme planicie muchas veces hubo batallas ahí por ejemplo muere el rey Josías en el año 610 antes de Cristo contra el faraón Necao bueno batalla entre Egipto y Israel y ganan los egipcios bueno entonces simbólicamente este es el lugar del combate de ahí viene esta palabra Armagedón entonces el séptimo ángel va a derramar su copa del templo y del trono salió una voz potente que decía se acabó y fíjense que acá empieza a hablar esto la gran ciudad se partió en tres y se derrumbaron las ciudades de las naciones se acuerdan que cuando yo les señalé que cuando habla en el capítulo 11 de los profetas que profetizan en la ciudad llamada Sodoma y también Egipto la gran ciudad donde fue crucificado nuestro señor acá aparece nuevamente la gran ciudad y ven que está identificada con Babilonia Dios se acordó de Babilonia la grande y le hizo beber la copa de la ira de su cólera huyeron todas las islas no quedaron montañas bueno entonces toda esta simbología para explicar que es el fin de Babilonia después vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos los reyes de la tierra han fornicado con ella y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución entonces ahora vamos a ver en este libro se oponen dos ciudades que a su vez son dos mujeres ¿cuáles son esas dos ciudades? por un lado Babilonia y por otro lado la nueva Jerusalén fíjense la primera es una ciudad condenada la otra ciudad santa prostituta ¿qué quiere decir prostituta? que va con todos en la tradición bíblica Israel ella se la llama muchas veces en los libros proféticos como una como una prostituta ¿por qué? porque va tras los ídolos por otro lado la ciudad la nueva Jerusalén la ciudad santa es esposa que es exclusiva de alguien la Babilonia vestida para matar digamos la otra vestida como una novia en una hay muerte y violencia en la otra hay amor una tiene la marca de la bestia el sello de Dios convivencia imperfecta convivencia perfecta tristeza alegría son como dos formas de vida o yo elijo vivir en Babilonia o elijo vivir en la nueva Jerusalén esto es lo que está diciendo acá el apocalipsis entonces me llevó en espíritu al desierto y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata la bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas y tenía siete cabezas y diez cuernos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata replandeciente de oro de piedras preciosas y de perlas o sea la mujer estaba vestida de rojo escarlata y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso Babilonia la grande la madre de las abominables prostitutas de la tierra y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús y al verla quedé profundamente asombrada entonces fíjense la prostituta Babilonia tiene como dos características tiene una copa de oro y tiene un nombre misterioso en la frente se acuerdan que yo les dije que en Babilonia ahora les voy a dar más razones representa a Jerusalén y dentro y dentro de Jerusalén esto de la élite sacerdotal que está ya se lo ve se acuerdan en el juicio a Jesús si no lo condenas no eres amigo del César se lo decían los mismos los mismos judíos de Jerusalén le dicen a Poncio Pilatos ya están en connivencia con el poder del imperio romano entonces el sumo sacerdote siempre tenía esta copa la copa de estas libaciones de estas ofrendas de vino que se hacían y todos los utensilios que se usaban en el templo eran utensilios de oro y el sumo sacerdote tenía acá en la frente siempre una inscripción tenía como una cinta de oro de oro una especie de pedacito de oro que decía Kadosh le Yahweh o sea santo para Yahvé y esta en cambio tiene Babilonia la Grande entonces es como ven el tema este se habla como de esta connivencia de Jerusalén con el poder al mismo tiempo vamos a ver que bueno acá yo les pongo todo esto que se habla de la gran ciudad después ustedes mírenlo las siete cabezas son siete colinas entonces la mujer está recostada está como entronizada en las siete colinas entonces fíjense Roma no puede estar sentada sobre Roma porque muchas veces se dice no la ciudad o sea la gran Babilonia es Roma pero en realidad la mujer esta gran ciudad está sentada sobre Roma ¿entienden por qué tiene que ser diferente de Roma? cinco bueno entonces ahí habla de son también siete reyes cinco han caído uno está reinando la bestia que existía y no existe ocupa el octavo puesto aunque es uno de los siete y será destruido los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no reinan pero durante una hora compartirán con la bestia la autoridad tienen un solo propósito y someten su poder y autoridad a la bestia lucharán contra el cordero pero el cordero los derrotará porque es el señor de señores y rey de reyes y los que él ha llamado son elegidos y leales entonces fíjense ¿por qué hablamos de que Babilonia es Jerusalén? algunas razones ya les di está el tema profético de la prostituta que podemos ver ustedes lo pueden ver en Oseas Isaías Jeremías Ezequiel después yo les voy a mandar como una serie de notas para que puedan ver esto esto que dijimos está identificada por la gran ciudad y a veces se puede objetar como que esta gran ciudad del apocalipsis parece como demasiado importante para decir ¿pero cómo? Jerusalén y no Roma o sea Roma era mucho más importante sin embargo en el pensamiento hebreo Jerusalén era el ombligo o centro de la tierra esto aparece en el libro de Génesis por ejemplo y estaba destinada a ser luz de todas las naciones entonces es como que Jerusalén siempre es exaltada y por último esto que les digo de que si la primera bestia es el imperio romano la prostituta tiene que tener como una identidad diferente porque no puede ser Roma no puede estar sentada sobre Roma entonces bueno esta mujer está sentada sobre las siete colinas que seguramente simbolizan al poder simbolizado en la ciudad de Roma y así como tenemos tenemos la nueva Jerusalén y tenemos la antigua Jerusalén Jerusalén que es reemplazada por por la nueva Jerusalén ahora vamos a ver bueno acá un dibujo muy lindo bueno entonces después vi bajar del cielo a otro ángel que con gran autoridad y la tierra se deslumbró con su resplandor gritó con voz potente cayó cayó la gran Babilonia se ha vuelto morada de demonios guarida de toda clase de espíritus inmundos guarida de toda clase de aves impuras y repugnantes porque todas las naciones han bebido del vino furioso de su prostitución y los reyes del mundo han fornicado con ella y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo fastuoso pueblo mío salid de ella para no ser cómplice de sus pecados y no sufrir sus castigos bueno entonces esto coincide digamos cayó cayó la gran Babilonia con esto de la destrucción del templo que se da en el año 70 entonces es como que además Jerusalén era una ciudad que concentraba todas las las peregrinaciones que venían de todo de todos los judíos de todo el Mediterráneo venían a las a estas fiestas litúrgicas Pascua Tabernáculos fiesta de las semanas Yom Kippur etcétera bueno bueno entonces cayó cayó la gran Babilonia bueno por eso en un día le llegarán sus plagas matanza duelo hambre la incendiarán Roma nunca fue incendiada en cambio se tuvo el famoso incendio de Nerón pero la que fue incendiada fue Jerusalén porque el Señor Dios que la condena es poderoso por eso por ello llorarán y harán duelo los reyes del mundo que con ella fornicaron bueno hay hay la gran ciudad Babilonia la poderosa que en una hora se cumplió tu sentencia y fíjense lo que dice acá un ángel poderoso levantó una piedra como una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo así será arrojada con ímpetu Babilonia la gran ciudad y no se encontrará más no se escuchará en ti sonido de cítaras cantores flautistas trompetas no habrá allí artesanos de ningún oficio no se oirá en ti el ruido del morino ni brillará en ti la luz de la lámpara ni se oirá en ti la voz del novio y de la novia tus mercaderes eran grandes del mundo con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones en ellas se descubrió la sangre de profetas y santos y de todos los asesinados del mundo o sea Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas acuérdense que la tradición bíblica en Jerusalén se mata a los profetas bueno ahora vamos a ir ahora este dice después escuché en el cielo un rumor como de una gran multitud que decía aleluya a nuestro Dios corresponden la victoria y la gloria y el poder porque son justas y acertadas tus sentencias porque ha sentenciado a la gran prostituta que corrompió al mundo con sus fornicaciones y le ha exigido cuentas de sangre de sus siervos bueno entonces finalmente comienza a triunfar nuestro Dios hagámosle fiesta alegre dándole gloria porque ha llegado la boda del cordero y la novia está preparada la han vestido de lino puro resplandeciente el lino son las obras buenas de los santos me dijo escribe dichosos los convidados a la cena del cordero estas son palabras auténticas de Dios bueno entonces vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco su finete se llama fiel y veraz él juzga y combate con justicia fíjense como combate fiel y veraz está vestido con un manto teñido de sangre su nombre es la palabra de Dios nuevamente o sea quien es es el cordero es Jesús el logos como lo llama Juan está vestido con un manto teñido de sangre bueno y fíjense de su boca sale una espada afilada para herir a los pueblos paganos o sea como combate el cordero como combate esta figura que representa a Jesucristo con la espada afilada con la palabra de Dios y los vence con la palabra de Dios bueno esto no no lo puedo oler porque si no 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 terminamos más pero bueno Satanás es vencido es atado y por mil años es decir por un tiempo también un tiempo incompleto está como ahí luego se lo libera y continúa haciendo como la guerra a los hijos de la mujer como dice también en el capítulo 12 pero finalmente vi un trono grande y blanco y a uno sentado en él de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante el trono se abrieron los libros y se abrió también el libro de la vida los muertos fueron juzgados por sus obras según lo escrito en los libros el mar devolvió sus muertos muerto y Hades devolvieron sus muertos y cada uno fue juzgado según sus obras muertes y Hades fueron arrojados al foso de fuego esta es la muerte segunda el foso de fuego quien no está inscrito en el libro de la vida será arrojado al foso de fuego es decir llega un momento dado se terminan los combates y finalmente hay un juicio hay un trono que se acuerdan que dijimos que el trono representa precisamente entre otras cosas el poder y la capacidad de impartir justicia y ahí bueno los muertos fueron juzgados por sus obras y algunos van a ser arrojados al foso de fuego y acá viene aparece la Jerusalén celestial o sea luego de este juicio comienza como una nueva etapa vi un cielo cielo nuevo y una tierra nueva el primer cielo y la primera tierra han desaparecido el mar ya no existe vi la ciudad santa la nueva Jerusalén bajando del cielo de Dios preparado como novia que se arregla para el novio oí una voz potente que salía del trono mira la morada de Dios entre los hombres morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará estará con ellos les enjugará las lágrimas de los ojos ya no habrá muerte ni pena ni llanto ni dolor todo lo antiguo ha pasado el que está sentado en el trono dijo mira renuevo el universo y añadió escribe que estas palabras mías son verdaderas y fidedignas y me dijo se acabó yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al sediento le daré a beber del manantial de la vida gratis esta traducción no sé se me pasó pero es realmente espantosa perdónenme les voy a decir otra traducción ya está yo soy el alfa el omega el principio y el fin al que tiene sed yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida el vencedor heredará estas cosas y yo seré su dios y él será mi hijo pero los cobardes los incrédulos los depravados los asesinos los lucuriosos los hechiceros los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente que es la segunda muerte o que es la muerte segunda bueno entonces a ver quiero ver una cosa no bueno volvamos acá vi un cielo nuevo y una tierra nueva es decir acá estamos el primer cielo y la primera tierra han desaparecido evidentemente acá o sea el vidente está viendo esto que llamamos el tiempo final el escatón pero ya realizado y entonces ve la ciudad santa la nueva Jerusalén bajando del cielo como una novia es decir hemos se acuerdan que felices felices los invitados a las bodas del cordero felices los invitados a la cena del señor como decimos nosotros en la misa entonces esta ciudad santa esta iglesia o sea la novia es la ciudad fíjense la novia del cordero es una ciudad que contiene digamos a todos estos santos y es un espacio santo entonces ahora esta es la morada de Dios con los hombres y utiliza una fórmula que en la escritura se llama la fórmula de la alianza ellos serán sus pueblos en plural acá está mal y Dios mismo estará con ellos ya Dios habita Dios en el antiguo testamento la fórmula de la alianza es yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo en singular acá está en plural ustedes serán mis pueblos y al mismo tiempo que o sea y fíjense cómo está expresada con la imagen de la esta fórmula de la alianza está expresada digamos en el contexto de una boda Dios la metáfora de la alianza la metáfora más fuerte de la alianza es la de Dios como esposo ahora de la iglesia y a eso Dios llama a cada uno de los hombres en qué sentido en que la esponsalidad el matrimonio es como el máximo grado de intimidad entre un hombre y una mujer o sea no puede haber mayor grado de intimidad que la que se da en el matrimonio entonces esta a esto a esta profunda intimidad y amor en un contexto de profundo amor es al que Dios nos invita y nos llama entonces tenemos esto en jugar a las lágrimas de los ojos ya no habrá muerte ni pena ni llanto ni dolor porque todo lo antiguo ya pasó y el que estaba sentado en el trono dijo mira yo hago nuevas todas las cosas esto de renuevo el universo perdón no sé de dónde lo saqué y añadió escribe que estas palabras mías son verdaderas y fidedignas yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al sediento le daré a beber el agua del manantial le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida eso es lo que dice bueno y el vencedor heredará todo esto ¿qué? ¿qué es lo que va a heredar? que yo seré su Dios y él será mi hijo otra de las imágenes de la alianza acuérdense la alianza es aquella institución por la cual personas que previamente no son parientes a través de un juramento pasan a formar parte de esa familia es la extensión de los lazos de parentesco a través de un juramento o un rito entonces acá se está como concretando la alianza tanto la metáfora esponsal de los esposos como la metáfora de la filialidad Dios como padre pero ahora ya ya no es una metáfora el vencedor heredará esto o sea va a ser verdaderamente hijo de Dios bueno y entonces los que están excluidos los que no pueden entrar en la ciudad santa son todos estos que tienen su suerte digamos así los cobardes los incrédulos los depravados los asesinos los lucuriosos los hechiceros si nosotros leemos los diez mandamientos vamos a poder poner en cada casillero alguno de estos o sea esto no es como un invento sino que es parte digamos de de toda la tradición bíblica luego se acercó uno de los siete ángeles que tienen las siete copas llenas de las siete últimas plagas y me dijo ven que te mostraré a la novia a la esposa del cordero me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa jerusalén que descendía del cielo y venía de dios la gloria de dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas como una piedra de jaspe cristalino fíjense acá se empieza a nombrar todas las cosas que dios le regala son como regalos que recibe la novia resplandecía como la más preciosa de las perlas como una piedra de jaspe como que dios le ha le ha dado a la a su novia le regala todo esto estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce puertas sobre ella había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de israel entonces las puertas arriba de las puertas los nombres de las doce tribus de israel la muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos y cada una de ellas tenía el nombre de uno de los doce apóstoles del cordero aquí tenemos la antigua alianza y la nueva alianza unidas en los cimientos de esta ciudad por un lado son los cimientos por el otro lado son las puertas el que me estaba hablando tenía una vara de oro para medir la ciudad se acuerdan que hablamos de que medir significa que es el dueño el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y las puertas y la muralla la ciudad tiene un trazado cuadrangular igual de ancho que de largo ahora después va a decir más adelante el próximo perdón va a decir igual en longitud fíjense midió con la caña la ciudad igual en longitud anchura y altura es decir la ciudad más allá de las dimensiones que tiene y de la belleza de estas piedras de todo esto que decimos que es el regalo del cordero a su esposa la ciudad es un cubo y qué cosa es un cubo en la Biblia precisamente el santo de los santos el lugar santísimo del templo de Jerusalén es igual de ancho que de largo que de alto es un cubo entonces qué es qué es el símbolo de esto el santo de los santos era este lugar al cual el sumo sacerdote accedía una sola vez por año llevando la sangre del chivo expiatorio nadie podía entrar estaba cerrado con un velo ahora toda la ciudad es este pero era el lugar donde Dios precisamente estaba se acuerda del arca donde Dios ejercía misericordia sobre Israel y que simbolizaba también esta presencia especial de Dios entre los hombres entonces la nueva Jerusalén toda ella es un santo en toda esta habita Dios toda ella es como este lugar santísimo y al mismo tiempo ahora la siguiente imagen no vi ningún templo en la ciudad porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero entonces en la ciudad la ciudad en realidad es como este enorme santuario pero a su vez el templo que es lo que dijimos que siempre repito lo mismo el templo es el lugar donde se unen el cielo y la tierra es ahora el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero que habitan en la ciudad ¿entienden? la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna ya que la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero bueno y entonces acá tienen toda esta serie de promesas puro porque estamos llegando al final y quiero llegar a esto después el ángel me mostró un río de agua de vida claro como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero en medio de la plaza de la ciudad ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban doce veces al año una vez por mes y sus hojas servían para curar a los pueblos y ya no habrá allí ninguna maldición el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores y sus servidores lo adorarán ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente tampoco existirá la noche ni les hará falta la luz de las lámparas ni la luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos entonces me mostró un río de agua viva de agua viva ¿se acuerdan que cuando en la en la esto que hablamos de un cielo nuevo y una tierra nueva ¿qué es lo que le dice? yo le daré a beber gratis gratuitamente de la fuente del agua de la vida ¿qué es esta fuente de la agua? ¿de dónde viene esto? si usted si nos retrotraemos al paraíso en el paraíso no sé si ustedes después lo pueden leer en el capítulo 2 del Génesis se habla de que un manantial brotaba de la tierra y regaba el paraíso en esta imagen en la en la nueva Jerusalén es como un como un retorno al paraíso ¿se acuerdan que en el paraíso precisamente el hombre y el hombre y la mujer digamos tenían esta convivencia con Dios ¿se acuerdan Dios que sale a caminar al atardecer para hablar con Adán y no lo encuentra bueno veía el rostro de Dios cuando es expulsado del paraíso ya nunca más va a volver a ver el rostro fíjense acá todas las imágenes que hay del paraíso van a volver el río del agua de la vida ¿con qué se identifica este manantial? bueno evidentemente con por un lado con el Espíritu Santo por otro lado la gracia la gracia de su de su seno brotarán ríos de agua viva ¿de dónde sale? sale del trono de Dios y del Cordero se podría hablar acá también de como lo que nos dan los sacramentos este río de agua de vida que sana ya no habrá no hay ninguna maldición ellos contemplarán su rostro así como en el paraíso contemplaban el rostro vuelven a contemplar su rostro su nombre llevarán su nombre en la fuente en la frente perdón Dios los inumerará bueno todo esto que el Señor Dios que inspira a los profetas envió a su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto perdón después de esto dice después me dijo estas palabras son verdaderas y dignas de crédito verdaderas y fidedignas el Señor Dios que inspira a los profetas ahora está hablando de vuelta al vidente envió a su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto volveré pronto feliz el que cumple las palabras proféticas de este libro yo soy Juan el que ha oído y visto esto al escuchar y mirar me postré a los ojos del ángel que me lo enseñaba para adorarlo acá termina la visión pero él me dijo no lo hagas que soy siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro a Dios debes adorar me añadió no selles las palabras proféticas de este libro pues su plazo está próximo el malvado que sigue en su maldad y el impuro en su impureza el honrado en su honradez y el santo en su santidad yo ya llegaré pronto llevando la paga para dar a cada uno lo que merecen sus obras yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin dichosos los que lavan sus vestidos pues tendrán a su disposición el árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad afuera quedarán los invertidos hechiceros fornicarios asesinos idólatras los que aman y practican la mentira yo Jesús envía a mi ángel a vosotros con este testimonio cerca de las iglesias yo soy el retoño del linaje de David el astro brillante de la mañana el espíritu y la novia dicen ven el que escucha quien tenga sed venga quien quiera recibirá gratuitamente el agua de la vida yo amonesto a los que escuchan las palabras proféticas de este libro si alguien añade algo Dios le añadirá las plagas escritas en este libro si alguien quita algo de sus palabras proféticas de este libro Dios le quitará su participación en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro el que atestigua todo esto dice si vengo pronto amén ven Señor Jesús la gracia del Señor esté con todos amén bueno muy velozmente pero bueno dentro de lo que de lo que pude traté de de explicarles bueno la sustancia del libro del apocalipsis tratar de como de ir como decodificando un poco todas las imágenes yo diría que nos llevemos el como como centro como este llamado profundo que hace Dios a participar a todos de el cielo nuevo y la tierra nueva donde el hecho de que la imagen de que la persona que las personas que entran en esta Jerusalén celestial y que forman parte de esta de esta ciudad están invitadas a esta a esta a esta boda a estas bodas místicas pero bueno en esta tierra místicas en la tierra nueva y en el cielo nuevo reales entre a este máximo máximo grado de intimidad es como que somos elevados a la amistad con Dios como un igual porque la esposa y el esposo son iguales no es que uno es más que otro entonces la imagen a la que estamos invitados es a esta a esta profunda amistad amor intimidad con el Señor y al mismo tiempo donde esto de que no habrá más lágrimas ni dolor y está esto está rodeado de la imagen de paternidad el Dios que me ve el Dios que me cuida después de estas de esto de estas imágenes violentas donde en realidad fíjense que el cordero vence con la palabra que sale de su boca con la espada de doble filo que es precisamente que se acuerdan que el fiel y veraz que es llamado también palabra de Dios ese es el que vence se vence con la palabra de Dios bueno él nos eleva a la categoría de se produce como este como lo que los padres de la iglesia llamaban la divinización del hombre la feosis el hombre es invitado o sea ¿qué pasa? y con esto cierro en el paraíso ¿se acuerdan lo que le dice la serpiente les dice Dios lo que no quieren no coman de este fruto porque serán como dioses conocedores del bien y del mal entonces el hombre toma del fruto prohibido quiere hacerse Dios por sus propios medios lo que muestra el apocalipsis es que la divinización este seréis como dioses es realmente lo que Dios promete pero a través de este proceso es un proceso por un lado de purificación un llamado ¿se acuerdan? esto está todo en lo de las siete cartas arrepiéntanse conviértanse hay como una exhortación bueno todo un proceso de purificación de no ser parte de esta trinidad satánica de la bestia del cordero de la bestia que sale del mar de la bestia que sale del agua etcétera no ser parte de la Babilonia sino que poder entrar en la ciudad santa bueno con esto es como una aproximación esta esto es un libro para profundizar durante toda la vida pero bueno espero que aunque más no sea estas pocas líneas que fuimos tendiendo los ayuden a poderlo leer en profundidad lean también ¿se acuerdan? los libros que les recomendé La Cena del Cordero por un lado los libros de Hugo Bani bueno hay muchísimos comentarios y buena literatura para profundizar pero bueno esta es como una primera aproximación así que bueno con esto me despido muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno les iremos avisando de los próximos cursos nuevamente les pedimos si se pueden si no se inscribieron que se inscriban en el canal de Whatsapp perdón de Youtube así podemos hacer transmisiones directamente por Youtube y bueno para los que quieran colaborar ya saben que se puede hacer alguna donación con eso nosotros compramos material nos anotamos pagamos el Zoom y bueno y algunas otras cosas pero bueno eso es voluntario lo que queremos es que todo el mundo pueda aprovechar y crecer en el conocimiento y el amor a la Sagrada Escritura así que muchísimas gracias a todos les vamos a mandar los PDFs el link por si quieren colaborar y bueno los esperamos en nuestro próximo curso que ya les iremos contando cuáles serán hasta pronto muchísimas gracias muchas muchas gracias muchas gracias gracias